¿Quién puede negar que el 2020 fue un año difícil? Nunca imaginamos pelear contra una pandemia y enfrentar los desafíos que nos trajo. Soy Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Te pido que salgas lo menos posible. La única vacuna contra el coronavirus es quedarnos en casa. Aprendimos que cuidar al otro es cuidarse a uno mismo. Y nos preparamos para eso. Le pusimos creatividad a la adversidad. Para evitar una mayor cantidad de contagios, un equipo de médicos y voluntarios va casa por casa en el municipio de 3 de febrero. Con un COVID móvil realizan pruebas en las calles. Se esteriliza todo y si estuviera el bicho, el virus, lo matamos. Con la esterilización que produce esta luz ultravioleta y después de unos minutos se vuelve a usar con otro paciente. Nada nos detuvo. Juntos proyectamos futuro y seguimos avanzando. Practicamos la distancia social, pero nunca nos alejamos de vos. Encontramos la oportunidad para seguir poniendo linda nuestra casa. Hicimos reformas, arreglos y transformamos espacios. Reinventamos la forma de trabajar, de estudiar, de comprar en el barrio. Igualamos oportunidades. Marcamos un antes y un después histórico. No paramos de estar activos. Movimos el cuerpo para cuidar nuestra salud física y mental. Estuvimos ahí, donde teníamos que estar. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Bueno, yo. Quiero escucharlos, quiero escucharlas, quiero aprender de ustedes. ¿Qué es lo primero que harían si termina la pandemia? Un estado grande con toda familia, mi amigo. Con mis hijos. Si no es el sábado no pasa nada, unos panchos, pero con todo. Unimos fuerzas para seguir adelante desde casa. Desde el lugar que amamos. Desde nuestro 3 de febrero. ¿Y si este año logramos todo esto? ¿Te imaginas todo lo que está por venir?